100 sumarios sanitarios en un total de 472 fiscalizaciones en restaurant, pescaderías, terminales y ferias, es lo que hasta el momento registra la Ceremi de Santiago. Cifra que preocupa a la autoridad que por estos días ha intensificado el control a los diferentes lugares donde se venden pescados y mariscos. Las fiscalizaciones tienen que ver con problemas sanitarios, las condiciones inadecuadas de los lugares, no cuentan con agua, no cuentan con cadenas de frío, principalmente las cadenas de frío. Es por esto que este jueves fue el turno de las diferentes ferias, una de ellas ubicada en la comuna de Macul, hasta donde llegaron los inspectores para constatar en terreno el cumplimiento de las normas de higiene, las cuales buscan evitar riesgos en la salud de los consumidores. El 50% aproximadamente es en las ferias, es donde se compra. Por lo tanto, hemos concurrido para hacer una vigilancia y verificar en terreno que efectivamente los mariscos y el pescado están en buenas condiciones. La gente puede ir a las ferias libres, no solo a esta feria, a otras ferias, digamos, con las otras que iría a consumir en estos días, sobre todo el pescado y mariscos. El llamado de la autoridad es claro. Comprar solo en locales establecidos, los alimentos no deben tener mal olor, se deben revisar que los pescados tengan sus ojos brillantes, las agallas rojas y la carne firme, y en el caso de los mariscos, al tocarlos deben cerrarse y siempre deben ser hervidos por al menos cinco minutos.